Hola a todos, soy Nuria. Hace tiempo fui a visitar museo con mi marido, Nino y Catón. Mi tema favorito de museo es tesoro de casa del rey y las joyas antiguas y los esqueletos encontrados en la playa de la lazada. Yo no cambiaría nada porque hay cosas muy interesantes como por ejemplo castellano. Y además gracias por interprete y todo. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.